Año mar entre nosotros, en el camino de la nación, hace historia en Montenegro, un pueblo canta con ilusión. A San Isidro oye el rechazo, la gente de Gaia del corazón, cuida a tu pueblo, cuida a tu rey, patrón y guía del pecador. ¡Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez, para cantarte por ser mi gana otra vez, para dejar de su mirada! ¡Te pedimos otra vez, que nos nos vea la gracia otra vez, que volver a dejar tu casa otra vez, y otra vez restarte en su mirada! Enamorado de tu te gusta, de tu sonrisa y de tu unidad, los peregrinos a ti te besan, cantando bien, cantando acá. Suenan tambores, suenan guitarras, vienen cantando por ser mi gana, yo que te flore lo más pequeño, yo me lo pregunto para tu banda. ¡Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez, para cantarte por ser mi gana otra vez, para dejar de su mirada! ¡Te pedimos otra vez, que nos nos vea la gracia otra vez, que volverá la gracia otra vez, y otra vez restarte en su mirada! ¡Que el Señor esté con vosotros! ¡Que el Señor esté con vosotros! ¡Que el Señor esté con vosotros! ¡Que el Señor sigue!